¿Te va, mi amorcito? Sí, pero este es el día más feliz de mi vida. Sí, ojalá no tener esta pulsera. ¿Sabes qué? Quiero salir de esta casa. Estoy loco, te quiero acompañar, ir contigo. Yo sé, tranquilo, pero yo voy y vuelvo. Voy a darle un beso a Diego, que está triste. Sí, sí. Y voy a pasar al supermercado a traer algo rico para que celebremos, ¿ya? Bueno, bueno. Te amo. Yo también. Y te juro que todo lo peor ya va a pasar. Te amo. Yo también. Voy y vuelvo, ¿bueno? Sí. Ya. Voy y vuelvo. Sí, sí. No, no, no. No hay problema, no hay problema. Chao. ¿Qué pasó? Ay, no me digas que mamá las noticias. Es que no, no, no. No es que sea mala noticia, Connie. Es como... Es como algo irrisorio. Es como algo como que... Me están pasando cosas. Te juro que me pasan, me pasan y me pasan y no me dejan de pasar cosas. ¿Qué te pasó? Dios mío santo, adivina. ¿Qué? ¿Qué? Y Delfonso... Y Delfonso me invitó a su casa, gaya. No. Sí. Y supongo que vaya a ir. Que no te vaya a correr. Que tiene una lista de hombres y ha tachado a casi toda una ciudad... Pues, pues, ya está... Música ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? No sé, Negrita está... Pensando que quizás podíamos regalar algunas cosas del Nacho a la iglesia. Que me... Me ha asomado el pelo de aquí, pero Negrita... Siento que el Nacho todavía está aquí y no es así. No, Negrita, tú... Tú supongo que te volviste loco. No, Negrita, pero es que... Tenemos que asumir que el Nacho ya no está con nosotros, nomás. No, estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados, el Nacho. Siempre va a estar con nosotros, Negro. Negrita, sí. El Nacho va a estar siempre con nosotros, nuestro corazón, Negrita, pero... Pero tenemos que asumir que el Nacho ya no vive con nosotros, Ponegrita. No, Negro, no, Negro, no. Las cosas del Nacho se quedan acá. ¿Entendiste? Se quedan acá y punto. Y si tú insistes con esa idea, si insistes con esa tontera... Nosotros no tenemos nada más de qué hablar. Ya sabes lo que tienes que hacer. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, Anita? Oye, estáis guapo. Te ves cachilupi. Increíble, impresionante. Te ves estupendo. Menos mal que me eché una manito... O sea, más bien un zarpazo de poma, porque si no, imagínate, no estaría a la altura. Te ves lindo. Todo, todo, todo combinado. Y tú... No, no me puedo morir. Ay, me puedo morir. ¿Qué? Todo esto, decir que todo esto, todo esto lo preparaste por mí, pa' mí. Ya, dime, dime. Ya. Dime, dime, dime qué es lo que me querías decir. Toca, toca lo que ella le provoca y su lengua desenfoca cada... Pasa. Pasa, pasa, pasa. ¿Qué tal? Pero... ¿Te gusta? ¿Tú quieres que... Que yo trabaje aquí, acaso? ¿Tú soy amigo del dueño? Esto está muerto. ¿Por qué te reí? Yo soy el dueño. Es mi bar, es mi sueño cumplido. ¿Sí? Sí. Es mi bar, es el sueño que yo siempre quería. Y quiero que tú trabajes acá conmigo. ¿Qué dices? Aló. Están asaltando a tu apurelita afuera de tu edificio. ¿Con quién hablo? No hay hacer nada. Escúchame. Ay, yo no sé qué es lo que tiene tu mirado. No sé qué es lo que me estáis transmitiendo, pero es que en este momento como que siento que tengo los nervios de punta. Como que me tomo el nervio. Uy, Iden. O sea, a mí también como que se me ponen de punta los nervios. No sé. ¿Me puedo sentar? Por favor. Ay, gracias. Eso me pasa. Eso me pasa. Bueno, a veces me... No, tenís baño, pero después. Ya, que me hacen ganas de pico y no me pongo nervios. Ay, qué brujo. Bueno, en todo caso, esto es la ribera de las sorpresas nada más. No, pues, no. No me gusta la sorpresa, pues. No, nunca me ha gustado, no. Bajo ningún punto de vista, no. Uy. Porque, ¿tú sabes qué dicen por ahí? Que yo soy como una mujer así, como un poco controladora. ¿Y qué? Dios mío. Cállate. Cállate. Shh. Y, ¿sabes por qué? Porque yo creo que donde me ven en esta actitud como de directora, que no se me quiere pasar. Porque es una cosa como que la adopté dentro de mí, es una cosa así como que la llevo, la llevo en la sangre. Y a mí me gusta tomar el toro con las astas. Sí. Sí, pues. Entonces... Creo que estoy puro tonteando. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué más? Hoy día, la sorpresa te la voy a dar yo. Cuidado. ¿Anita María? Shh. Que tiene una lista de hombres y ha tachado a casi toda una ciudad. Mirad. ¿Anita María? Calleo que el loro de ellos. Que tiene una nueva disfrazada de venado. Y no hay nadie que su corazón haya flechao. Cambia su edad a la mitad y cruza el doble en cantidad. Ella va con todo, todo. No le importa nada, nada. Tiene hora descarada. Llena de pasión. Sí, saca lo que quieras, saca lo que quieras, pero no me hagan nada. Ayúdenme, si te lo hicieras, pero por favor. ¡Ey! ¿Estás bien? Mi amor, trataron de asaltarme. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No me hicieron nada. No sé qué se llevaron. Ya, precioso, no importa. No importa, mi amor. ¿Pero qué estás haciendo acá afuera? Tú no puedes estar afuera. Por favor, entra al departamento. ¡Mulia, si no! ¡Ahora! ¡No! Mesa, ¿qué pasa? Acabas de perder tu reclusión domiciliaria. Hombre. No, ¿qué quiere que hiciera? ¿Qué quiere que hiciera? Estaban asaltando a mi mujer. Eso a nosotros no nos consta. Sí, pero yo se lo confirmo. Trataron de asaltarme. Salieron corriendo. Sí, mire. Todos los subjetivos tienen alguna excusa. A ver, me voy a la casa. Tiro, no hay problema. De ninguna manera, Mesa. Tú te vas inmediatamente a la cárcel con nosotros. Tiro, no hay problema. Ah, Flor, mi amor Qué bueno verte ¿Quieres regalonear con el tata? No ¿Qué te pasa? Ya sé que tú y Rodrigo Son los responsables de la droga Que estaba en el departamento de mi papá Negrita, yo esto lo estoy haciendo Para que sea mejor para los dos Porque es difícil esta cuestión Pero tenemos que asumir Que el Nacho ya no está con nosotros Bueno, no se te va a pasar la pena Si regalé las cosas, eso te lo aseguro No, pero nos va a ayudar Por negrita, nos va a ayudar A poder vivir tranquilos No, negro Las cosas del Nacho no se regalan Y punto, ¿entendiste? Negrita, no No peleemos entre nosotros No, ya Negro, ¿sabés qué más? Déjame sola Negrita ¡Negro! Déjame sola ¡Negro! ¡Suscríbete! 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 Yo creo que la estuve embarrando. Perdóname, como que me vino un impulso o así una cosa. Pero... Feroz que no la pude controlar. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Discúlpame, discúlpame. No, es que no hay nada que disculpar. O sea, yo creo que hacía falta esto y también hace falta que la tutee. ¿La puedo tutear? Tú, 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 tutea todo lo que queráis. Sí, porque hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¡Ah! Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga... ¡Cállate! Me encanta. Va encima que te hay bonito. ¿Sabés qué, Alfonso? Me pregunto. ¡Qué tontera más grande! Yo siempre debería haber estado a tu lado. Todo el rato a tu lado. Casi toda una ciudad Ella va con todo, todo No le importa nada, nada Una broma, ¿no es cierto? No, lo compré. Con la herencia del tata del chumango. La verdad es que lo pensé muy bien y no es un colegio lo que yo necesito. Es un bar. Sí, no está muy bien. Hay que hacer trabajo. Pero yo creo que va a quedar impecable. ¿Y qué va a pasar con tus clases, papito? No, sí. Las clases igual me interesan, pero... Pero como está el colegio, con Rodrigo a cargo, que está todo muy raro, no sé. La verdad es que yo... No sé, yo quiero ser mi propio jefe, ¿entiendes? Ay, por fin lo lograste, papito. ¿Y sabes qué? Quiero que acá vengan las nuevas generaciones de stand-up y si lo hacemos juntos, codo a codo, con la mujer que amo, va a ser todo maravilloso. Ay, pero eso no suena todo tan bonito, pero ¿qué voy a hacer yo acá? ¿Acaso voy a limpiar como en el culito? Eh, sí. No, 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 mi amor. Tú vas a ser la administradora de este lugar. No, no me estoy. ¿Sí? Ay, me encantó. ¿Eres tú? Sí. Te amo, mi putito, mi putito. Lo logramos, seremos el mar. Flo, ¿pero de qué estás hablando? Me escuchó muy bien, no se haga el tonto. Es que no te entiendo. Te juro que no te entiendo. ¿Usted no se cansa de mentir? ¿Tanto le cuesta reconocer la verdad? Oye, un poquito más de respeto conmigo. No pensó en eso antes de querer cagarse a mi papá. Mira, no voy a aceptar acusaciones sin fundamento. No son sin fundamento. Yo estoy muy segura de lo que estoy diciendo. ¿Ah, sí? Sí. Hay pruebas. ¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas? Mi papá y Bárbara lo escucharon cuando estaba hablando con Rodrigo sobre lo que le hicieron a mi papá. Y todo eso quedó grabado en un video. Es peligroso. Él no puede volver a sacarse. Trataron de matarlo en ese lugar. ¿Cómo no piensa? Mañana es el juicio. Me voy a cuidar. Es solo una noche. Usted tranquila. Él estará aislado en una celda hasta el día de mañana. Así que pierda cuidado. Vamos al carro ahora, por favor. Vamos, vamos, vamos al carro. Cuídate, por favor. Cuídate. Dios mío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te arroques! ¡Suscríbete! ¡No te arroques! ¡No te arroques! ¡No te arroques! ¡No te arroques! Florencia, mi amor No intente Acercarse Ni tocarme Porque no puedo creer como una persona tan enferma Y con tanta mierda en la cabeza Puedo haber hecho algo así Porque se trataba de mi papá De ninguna otra persona, de mí Papá Me parece poco Sí, ya lo sé, pero Pero tú eres mi nieta Y desde que murió tu mamá Tú y Loreto son lo único que tengo ¿Y esa es una razón para querer alejarme de mi papá? Tan egoísta es su pensamiento Lo hice por amor Yo sé que no lo vas a entender Pero créeme Créeme Todo Todo lo hice por ti Por el amor que te tengo Está bien equivocado Porque lo único que ha hecho Es lastimarme Mentirme Y engañarme Viendo como yo sufría por la injusticia de mi papá Y ahora tengo tanta rabia Que no quiero volver a verlo nunca más ¿Me escuchó? No quiero que siga siendo parte de mi vida Flo Mi amor Mi amor Perdóname 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 Eso no va a pasar nunca Ahora 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 entiendo que cometí tantos errores Y verte así Y verte así Verte así Con esa rabia Conmigo Me hace Me hace entender todo de una manera tan diferente ¿Y ahora se da cuenta de eso? ¿No cree que es un poco tarde? ¿Sabes? Mira Voy a hacer algo para reparar todo Para que veas que me he arrepentimiento sincero ¿Y qué piensas hacer? Voy a testificar a favor de Javier Voy a decir que él es inocente Sé que es inocente Y voy a asumir toda la responsabilidad Tienes que creerme Confía en mí ¿Dónde está mi abuela? No No No, por favor Déjame hablar a mí con ella Ya Quiero ser yo Quien se lo diga Quiero que lo sepa por mí Por favor Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien